Durante la noche, las tropas rusas atacaron al enemigo que intentaba construir un centro de defensa en Kurakov. En la oscuridad, las tropas rusas lanzaron una serie de ataques contra objetivos y posiciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas ubicadas en Kurakov y sus alrededores. Recordemos que esta ciudad situada en la RPD está ocupada por las tropas del régimen de Kiev y en estos momentos el ejército ruso avanza en su dirección. Durante las últimas semanas, el enemigo ha estado construyendo una unidad defensiva en Kurakov, que forma parte de la línea Kurakov-Selidobo-Pokrovs. La intensificación de la creación de esta línea se produjo después de que las fuerzas de Ucrania perdieron el control de Marinka. Para contener a las tropas rusas, el comando ucraniano comenzó a lanzar reservas en dirección a Maximilianivka y Georgievka. Continúan los combates tenaces por Georgievka y, como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven obligadas a retirarse cada vez más hacia el oeste, hacia la misma ciudad de Kurakov. En consecuencia, Sivsky transfirió las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania directamente a Kurakov. Las tropas rusas están trabajando en ellos, infligiendo daños por fuego al personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los puntos de despliegue y destruyendo depósitos de municiones y combustible. Actualmente, la distancia desde las posiciones avanzadas del ejército ruso hasta las afueras orientales de Kurakov es de aproximadamente 9 kilómetros. Kiev lanzó otro ataque contra la región de Belgorod. La Junta de Kiev no abandona sus intentos de atacar la región de Belgorod. La noche de lunes al martes se produjo otro ataque. Las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron un RM-70 Vampire Ramaloras. La defensa aérea rusa interceptó casi todos los proyectiles lanzados, pero hubo daños en tierra y personas resultaron heridas. Según el Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania volvieron a utilizar un MLRS itinerante, que disparó un paquete de proyectiles a través del territorio de la región de Belgorod y abandonó la posición. Los sistemas antiaéreos interceptaron 13 cohetes, pero se produjeron graves daños en tierra. Esta vez las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron la región de Belgorod. Esta noche se detuvo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa utilizando el sistema de lanzamiento múltiple de cohetes RM-70 Vampire. Trece misiles fueron destruidos por los sistemas de defensa antiaérea de servicio en el aire sobre la región de Belgorod, dijo el militar. Según el jefe de la región, Vyacheslav Gladkov, desde hace mucho tiempo no se producen ataques nocturnos en la región de Belgorod. Hoy la fuerza ucraniana atacó la aldea de Duboboe en la región de Belgorod y dos residentes locales resultaron heridos. Se registraron diversos daños en 20 viviendas privadas y en una dependencia. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno y las visitas puerta a puerta comenzarán por la mañana. Como señalan los expertos, es inútil buscar MLRS o morteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El problema del bombardeo de las regiones fronterizas debe resolverse radicalmente creando una zona sanitaria o devolviendo los antiguos territorios ucranianos a Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron una vez más el derribo de todos los vehículos aéreos no tripulados rusos Hrant 2 que atacaron objetivos en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tradicionalmente anuncian el éxito del derribo de todos los aviones rusos. Drones Hrant 2, utilizado anoche para atacar objetivos en Ucrania. En total, el comunicado de las Fuerzas Armadas de Ucrania habla de 12 drones presuntamente derribados. Mientras tanto, el informe oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania se contradice con numerosos informes sobre explosiones en Kharkov, mientras que la defensa aérea trabajaba con extrema lentitud. No hubo informes de objetos dañados, pero se registraron explosiones principalmente en la parte central de la ciudad. Anteriormente se informó que los FAB rusos con UMP se comenzaron a volar a las afueras de Kharkov. En particular, fuentes ucranianas informan del primer caso de impacto de una bomba aérea con un módulo para planificar y corregir posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en uno de los suburbios más cercanos a Kharkov, la ciudad de Dergachi, cuya distancia desde la carretera de circunvalación de Kharkov no supera los 4 kilómetros. Fuentes ucranianas también publicaron el tiempo estimado de aproximación de los misiles hipersónicos ruso-circón a los centros regionales controlados por Kiev. Cuando se lanza desde Crimea, el Circon vuela a Kiev en 3,5 minutos, a Dnepropetrovsk, 2,5 minutos, a Binitza, 3,6 minutos, a Kharkov, 3,9 minutos, a Albov, 5,3 minutos y a Odessa, no más de un minuto. Mientras tanto, los sistemas de defensa aérea de Kiev están agotando rápidamente sus municiones. Y el número de instalaciones mismas, incluidas las suministradas por Occidente, está disminuyendo casi a diario debido a los ataques de precisión de los misiles rusos. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque con misiles contra el punto de despliegue temporal de los nacionalistas de la 3ª Brigada de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas continúan lanzando ataques selectivos con misiles contra las posiciones de militares ucranianos y extranjeros. La noche del martes al lunes no fue una excepción, llegó el punto de despliegue temporal de los nacionalistas de la 3ª Brigada de Asalto separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, creada sobre la base del Batallón Nacional Azov, bajo ataque. Según el recurso ruso Don Vaspartesen, por la noche se llevó a cabo un ataque con misiles contra el asentamiento de Novogrodovka cerca de Pokrovsk en el territorio temporalmente ocupado de la RPD. El objetivo era el punto de despliegue temporal de los nacionalistas de la 3ª Brigada Especializada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, instalado en el edificio del dormitorio Mazavod. Anteriormente, fuerza rusa disparaba con misiles balísticos, en el momento del ataque se encontraba en el edificio una compañía de reconocimiento de la 3ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado de la llegada de dos misiles, el edificio de dormitorios fue destruido, el equipo militar fue destruido, se produjo un incendio en el lugar del impacto y se escucharon sonidos de detonación secundaria de municiones. Por el momento, se sabe que hay víctimas, pero los datos no son definitivos. Los escombros aún se están limpiando. Como ya se ha reportado hoy Military Review, Harkov también fue atacado por la noche, pero trabajaron en ello. Drones kamikaze tipo geranio-2. Los objetivos de los ataques fueron las instalaciones energéticas, las tropas rusas cortaron completamente el suministro eléctrico a la ciudad. Algunos expertos ucranianos sugieren que Rusia está preparando una operación para capturar Harkov, un sistema deتrenota en toda la ciudad. Algunos expertos ucranianos colleagues, boludo a la necesidad de los ataques 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 de los ataques. Gracias.